Música Veo en su celular que dice un título que había puesto Maxi la semana pasada no sé si es el jueves o el viernes tenés que mejorar el juego y no perder puntos eso lo decía Rubio a Alfredo Arias después de la reunión, de esa votación que yo hice referencia del 4-2-5 el mensaje hacia el técnico fue, tenés que mejorar el juego y ya no podés perder más puntos Exactamente, y bueno, y esto lleva a lo que pasó a que Rubio se fuera después No mejoró el juego y dejó 3 puntos Maxi y comió otro gol Después del tercer gol de River, Rubio se fue se fue para los Aromos a esperar a Floreas para comunicarle que no iba a seguir siendo más el técnico era algo que ya habíamos hablado en esta mesa de trabajo y que se sabía que si Arias no ganaba, iba a ser destituido y después hay que ver las formas hay que ver la forma lo decíamos el viernes no comparto la salida de Thiago Cardoso más allá de que a nivel internacional a nivel internacional a Thiago Cardoso le hayan anotado goles de todo tipo y color ayudado o no ayudado por la defensa ahora, en el caso del golero se lo hace más responsable que otro jugador vas a jugar con River Plate que venía de perder ante Boston River y que venía décimo en el campeonato de la tabla anual sin hacer un muy buen torneo de apertura jugás con 5 volantes y con un solo punta que es Abel Hernández que si vos tenés que jugar con un solo punta tenés que jugar con uno rápido tenés que jugar con Arezzo, con uno que corra que las peleé de todas y Abel Hernández no está físicamente en condiciones de jugar como único punta pero a su vez le sumás esos 5 volantes que ninguno tenía llegado desbordes por las puntas no son Rossi, no son Mansilla no son la Quintana cuando estaba no, le ponés a Omechenko le ponés a Sarabia juega el chico Damián García juega Sebastián Rodríguez Sarabia, el Pato Sánchez el Pato Sánchez el Cabecita Rodríguez, García y Omechenko los 5 volantes que puso Peñarol ayer y por delante de ellos un solo punta como dice Dani Abel Hernández y ninguno tenía ese uno contra uno que tanto le hizo bien a Peñarol en las primeras 8 o 9 fechas porque tenía la Quintana o porque tenía a Kevin Méndez por ejemplo en un gran nivel en la primera parte del año entonces ayer Alfredo Aria fue a jugar su partido más importante con un equipo que la verdad desde lo futbolístico para ganar la Real Play que no venía siendo un buen campeonato tendría que haberle puesto más fútbol y no le puso le puso gente de marca de correr, de marcar, de trabar y así le fue y así le fue lo de ayer, la oncena de ayer de Alfredo Aria era para sacarlo era para irse de Peñarol ¿por qué? porque más allá del gol de Abel Hernández y que empezó ganando Peñarol no tuvo armas desde lo futbolístico para quedarse con el partido y River con poco en el primer tiempo no pateó al arco salvo el cabezazo de Brunelli no tuvo un remate al arco no tuvo un remate al arco esa fue la única jugada que tuvo River a los 42 minutos del primer tiempo esperó tuvo paciencia le corrió le corrió y en la corrida le ganó el partido bien y hay otro tema más profundo el tema deportivo es uno el tema de los jugadores en el campo de juego el tema de Arias el tema de Bengochea ahora también los jugadores sabían que ayer se estaba jugando el pellejo el técnico y fue hacerle un gol el empate un ratito antes que terminara el primer tiempo y Peñarol se murió en el campo de juego y el segundo tiempo se lo ganó y se lo ganó bien y se lo ganó corriendo como dice Dani por eso otro tema y el tema físico Peñarol y el tema de la condición sanitaria de algunos jugadores que han estado más en el banco de suplentes o mejor dicho más sin estar a disposición que estando a disposición y cuando volvían banco de suplentes porque tenían que ir progresivamente sumando minutos para estar en una mejor condición física y el tema de las contrataciones en nombres nadie dudó de las contrataciones de Peñarol algunos fracasaron ahora otros no pudieron ni siquiera jugar porque físicamente estaban totalmente fuera de forma alguien que me explique el tema Roland ayer se lesionó de vuelta alguien que me explique ayer se lesionó de vuelta quedó fuera del plantel por una nueva lesión alguien que me explique el tema Roland pero Roland parecía un becario es una beca que está Roland Peñarol ahora yo digo cuando hacen el estudio previo a la contratación de jugadores porque uno como periodista te puede gustar más te puede gustar menos quizá uno tiene que indagar más nosotros acá lo que hacemos normalmente es che un jugador que está por llegar bueno no metemos analizamos cuántos partidos tuvo el último año el último tiempo en los últimos seis meses pero un tema profundo también que los que hacen los que están ojeando jugadores son los que se tienen que encargar porque se dedican a eso y es un tema de impacto positivo o no el refuerzo en teoría para un equipo en este caso como Peñarol que aparte del nombre lo futbolístico es la condición física vos traes a Roland totalmente fuera de forma alguien sabe cuántos minutos tuvo en total Roland desde que llegó a Peñarol hasta ahora entonces trajiste un tipo de beca está becado Roland en Peñarol ahora sigamos sumando Abel Hernández un muy buen jugador cuando las condiciones físicas de a veces lo permiten pero la mayoría del tiempo estuvo limitado el punto de vista físico nadie sabía que él tiene un problema en el talón de aquí lo sabíamos nosotros acá que lo dijimos antes antes que llegara Abel Hernández y no lo sabían los dirigentes de Peñarol o aquellos que lo contrataron o aquellos que hicieron el seguimiento de Abel Hernández el único de los refuerzos que para mí rindió el cabecita Rodríguez ayer expulsado de impotencia ya se lo pierde para el próximo partido con Wander y Arezzo después el otro Arezzo de más a menos primera parte notable segunda parte empieza a bajar se le fue la Quintana chavo Arezzo y desde que llegó por primera vez a la selección cuando viaja al exterior desde su retorno Arezzo dejó de ser el mismo de Peñarol lo que pasa es que antes le llegaba la pelota que ahora no le llega y antes la Quintana desbordaba y ahora no tiene nadie que desborde y ayer el planteamiento del técnico era como un no sé como un acertijo había que hacer Einstein y traer dos cerebros más o una inteligencia artificial para poner cosas de actualidad para entender cuál era el planteamiento del técnico cuando Arias en su carrera planteó en cuanto al sistema lo que planteó ayer 4-1 4-1 por momentos 3-5-2 o por momentos 4-5-1 porque si él lo que quería era evitar eran los goles que recibía bueno no lo pudo evitar porque se terminó comiendo 3 goles y aparte cuando te hacen el segundo gol vos estás obligado a salir a ganar y ahí empezás a sacar saco volante pongo delantero saco saguero pongo delantero y te agarraban de contragolpe te ganaron corriendo el partido después lo otro el vasquito entiendo que el lateral por la derecha estaba lesionado porque ese es otro tema también las lesiones y acá es un tema del tema físico de Peñarol el preparador físico la sanidad de Peñarol todos los jugadores se lesionan que al 5 minutos peor tenía un jugador lesionado entonces el tema cuál es la parte deportiva mal la parte física mal la parte sanitaria mal la parte de las contrataciones no termina salvo una excepción no terminan después conformando lo que tendría que conformar en cuanto al rendimiento del equipo lo de Coelho lo de Coelho Coelho terminó dentro de de la falta de brújula y de norte que tenía Peñarol la lentitud de RAC ayer en los cierres la lentitud del vasquito al vasquito le hicieron el más experiente de Peñarol le hicieron la del 30 le tocaba al estilo Venancio le tocaron por el otro y le corrió por el otro hay un pibe de 17 años que le hace los goles y la reacción de Peñarol es nula y todavía en el arco ponen a un pibe que no tenía un minuto en primera división sacar a Cardoso que era el capitán es exponerlo ante la opinión pública ahora por como fue el partido y por lo menos Cardoso y bueno por lo menos el otro gol no me hicieron a mí hiciste debutar al pibe Lima y el otro tema diario pero ahí tiene que ver también Benguechea digámoslo claramente ¿cómo terminaste quemando a los pibes de Peñarol? empezaron a poner yo entiendo tenías a los veteranos lesionados pibe, pibe, pibe en un momento crítico y en un momento donde los pibes lo meten y pierden entonces viste cuando vos haces un análisis pasarás y decís vos es todo negativo ¿qué te queda de positivo? el campeonato de apertura perfecto te permite estar en la definición del uruguayo perfecto ahora yo te digo algo si Peñarol no mete el bisturí a fondo en lo que queda el intermedio nacional lo pasa lo pasa y quiero ver cómo descontar después los puntos con Álvaro Gutiérrez en frente que cuando juega mal gana cuando juega bien gana cuando todos dicen que es defensivo termina siendo una cantidad de goles le hace cuatro goles al Depor Maldonado después lo vamos a ver podemos analizar cosas por ahí irregulares que pasaban al primer tiempo un arbitraje patético de Sacarello pero esa es la realidad entonces cómo hace después para descontar los puntos cuando venga el nuevo técnico y el nuevo técnico se empiece a sentar en lo que le da es la realidad deportiva de Peñarol y la tabla más importante no es la de la apertura ni la de clausura es la tabla anual es la tabla anual ¿qué dice querido Juanito? cómo le va a un gusto saludarlo bienvenido ¿qué hace Pillo? ¿cómo te va? buen día para todos bueno era algo que ya estaba totalmente dado las condiciones del fin de semana pasado ya estaban dadas para que Alfredo Arias ya no sea más el técnico Peñarol es lo que se confirmó veremos qué va a suceder hoy a la tarde en el consejo directivo y qué va a pasar con Bengochea ahí está el otro tema y qué va a pasar con el futuro de Peñarol en cuanto a lo que deja Arias en Peñarol tenemos los números para compartir de la era Arias en la entidad carbonera no son números buenos es cierto son números pésimos e históricos en lo que tiene que ver con el continente y a nivel de Copa Sudamericana son números incluso hasta malos en el nivel local más allá de que se ganó el campeonato apertura pero la verdad era crónico una muerte anunciada lo dijo Baristo González ayer cuando terminó el partido lo de Arias era crónico una muerte anunciada ya estaban todas las condiciones dadas para que salga un equipo que hace cuatro partidos viene perdiendo un equipo que ha recibido 12 goles en los últimos cuatro partidos justamente y otra cosa de Arias más allá de todo lo que hemos analizado en 23 partidos que dirigió solamente repitió equipo en una ocasión de un partido a otro es cierto en un plantel hay lesiones y en este Peñarol sí que las hubo hay expulsiones hay jugadores que fueron afectados a la selección mayor y a la selección sub-20 pero hablamos de un entrenador que cambia por cambiar y ayer yo creo que sacando a su capitán porque el arquero Teago Cardoso es su capitán sacando a Teago Cardoso bueno demuestra una vez que le gusta cambiar por cambiar no murió con los suyos porque ayer puso a Lima que es cierto es un arquero que debe estar preparado para atajar en Peñarol ya tiene 24 años está hace mucho tiempo no le voy a caer a Lima yo hoy en el día de hoy no le voy a caer a Lima y después jugadores fuera de puesto ayer jugando con 5 volantes era un planteo para hacerlo en lo internacional jugando como aceptante era el otro día por Copa Internacional no era ayer ayer era para ir jugando como lo hizo Aria siempre con dos extremos con jugadores rápidos por afuera bueno cambió totalmente su idea otra cosa si este partido se jugó el fin de semana pasado García y Domenchenko no estaban ayer fueron titulares porque además fíjate que Aria para preparar este partido tuvo como 10-11 días porque se habían suspendido si se hubiera jugado como dice Juanito dos titulares no estaban él entrena de una manera cuando llegan los chicos de la juvenil cambia su idea y termina cambiando y pone a dos de titulares y armó como una especie la verdad de jeroglífico nadie entendía nada cuando vos ponías y viste Dani cuando vos llamaste el viernes a la tarde dijiste tengo novedades y nos dijiste ojo el mediocampo de peor que cambia y cambió y cuando dijiste solo dijiste la posibilidad de Guisolfo y si no era Guisolfo era un Mechenko terminó siendo Mechenko pero después le pegaste a todo le pegaste no la información que tenías fue justamente como paró vos cuando me dabas el viernes a la tarde la formación eventual de Peñagol que se termina confirmando porque vos dijiste Guisolfo Hugo Mechenko yo dije si esto para Arias se enloqueció y terminó enloqueciendo entonces Arias con el planteamiento que hizo con el esquema que puso en el campo hizo mucho para que justamente ayer fuera su último partido exactamente tal cual era algo que ya estaba esperado ya los jugadores no le respondían ayer hay que evaluar dos cosas también de Arias más allá de lo que deja él en el campo de juego lo que dejan sus jugadores que no le respondieron ya hace mucho no le responden hay que mirar los gestos hay que mirar lo corporal de Arias es un técnico que cuando tiene la derrota a sus pies se siente siempre derrotado no lo puede revertir es algo que le costó a Peñarol todo el año todo este semestre Peñarol cada vez que fue perdiendo debo fijarme pero no hay remontadas de Peñarol y no hay una respuesta anímica de los jugadores entonces más allá de que el técnico que llegue ahora solo para elegir el intermedio cosas que se van a definir en las próximas horas tenga poco tiempo ya el cambio de aire ya es algo distinto Peñarol lo que necesita rápidamente es una respuesta anímica de los jugadores adentro de la cancha y ayer un ejemplo de eso fue Sebastián Rodríguez que es el único que quiso en este semestre fue el mejor de Peñarol fue el más regular y ayer se termina haciendo expulsar y ese gesto de Sebastián Rodríguez que se hace expulsar refleja todo el plantel de Peñarol y a lo que sienten los futbolistas con un técnico que la verdad no les demostró nada y los jugadores no se vieron representados por él entonces la verdad ya estaba totalmente esperado y veremos pillo que va a suceder hoy a la tarde a las 5 cuando se reúnan los directivos de Peñarol contador claro concreto contundente cuelguela del ángulo contador así que espero por usted en cuanto a su opinión y ya escuchamos la palabra de Barito González bueno está claro que Alfredo Arias no se sostenía más es evidente que después que pasó que se fue la Quintana hubo un cambio radical se quedó sin plan B esa es la realidad se quedó sin por lo menos dentro de lo que tenía en el plantel las herramientas que tenía no supo manejarlas para poder encontrar alternativas y mantener un rendimiento que venía siendo bueno de Peñarol esa es la realidad hasta que se va a la Quintana hasta ese clásico que gana muy bien con seguridad en el campeón del siglo estaba haciendo bien las cosas está claro que después de eso no le encontró la forma o no encontró la estrategia para poder tapar lo que había sido la falta de la Quintana y evidentemente se fue quedando sin fuerza y los resultados está claro que en el fútbol mandan mucho más en un equipo grande y bueno me parece que de a poquito se fue quedando sin aire y está claro que se termina yendo por eso digo lo echan producto de de que los malos resultados fue lo que lo acompañaron en este último tiempo obviamente que la copa sudamericana influye muchísimo porque está siendo la peor copa que está de Peñarol prácticamente en la historia entonces digo eso evidentemente que cae por sí solo o sea tiene un peso y aparte es un peso tan grande que termina impactando en el ámbito local entonces empezás el intermedio te comés tres goles la luz te lo da vuelta el segundo partido River en el campeón del siglo te comés tres goles te lo da vuelta todo lo patético que estaba viviendo en el ámbito internacional termina también colándose para el ámbito local y además digo un tema que no es menor porque está claro que fue cambiando de apertura y eso tiene un peso ganó el clásico eso también tiene su peso la realidad es que el momento que tiene hoy Nacional que después hablaremos en Copa Libertadores también tiene una presión extra en lo que está generando en Peñarol siempre yo digo lo mismo son polos opuestos pero se van midiendo se van midiendo y en este momento el mal de uno es el bien del otro y además en el ámbito local te sigue descontando puntos te descontó cinco puntos en dos partidos y además está a un partido de meterse en octavo de final de Copa Libertadores está claro que eso es un termómetro para Peñarol que también incide imagínate esto esto es como si fuera la Fórmula 1 a propósito segundo Alonso vamos Alonso todavía segundo en Canadá se corrió muy lindo circuito el de Canadá chiquito de cuatro kilómetros y pico 70 vueltas pero está prácticamente en un costado sobre una lo que sería una parte de una isla que hay en Canadá entonces se ve permanentemente el agua de hecho esto es como que en la Fórmula 1 viene no sé ponele Pierre Gasly viene adelante primero y atrás viene salón de la distancia y atrás viene Bertappen con el Red Bull ¿cuántos faltan? cinco vueltas y Bertappen le viene descontando un segundo por vuelta y a cuánto está a dos segundos de Pierre Gasly que va primero por poner un ejemplo entonces vos sabés que Bertappen en cinco vueltas lo termina pasando bueno esto salvando la distancia es Peñarol primero es Gali y Bertappen el Nacional segundo no porque Nacional sea la panacea simplemente por poner un ejemplo de que todos sabemos que en cinco vueltas Bertappen lo va a pasar como poste lo llevo al fútbol esto es lo mismo si Peñarol lo cambia sustancialmente su estructura deportiva está condenado a hacer exactamente lo mismo y después lo otro que vamos a hablar un ratito después la palabra de Evaristo el tema es Peñarol ya no tiene técnico es quien viene y cual es el candidato natural que surge que tenés para agarrar de la mano la vuelta de la esquina surge el nombre de Broly está bien ustedes saben como Broly se termina yendo de Peñarol como fue la salida de Broly de Peñarol recuerdan campeón de la Copa Libertadores pero fue la mejor salida la forma la forma fue la mejor pregunto yo quiero recordar porque tengo 55 y muchas cosas se me pasan por la cabeza y no me acuerdo fue la mejor forma este es el momento para Broly que está disfrutando de ser campeón del mundo que se reúne el miércoles con la Asociación Uruguaya de Fútbol que tiene la prioridad hay que ver que le ofrece el presidente Alonso y cuánto dinero le ofrecen mensualmente o sea si lo quieren retener muchachos poniendo estaba la ganza si no van a hacer lo mismo que hicieron con con Fabián Coito Coito ganaba 8000 dólares por mes era el tipo que más sabía de todas las formativas porque había dirigido a todos los jugadores de todas las formativas y no retuvieron porque no pusieron la plata arriba de la mesa bueno si lo quieren retener van a tener que poner plata arriba de la mesa y si no ponen vas a tener la posibilidad de Peñarol que son muchos de miles de miles de dólares que es lo que se paga hoy soy técnico Peñarol o eventualmente técnico nacional ahora Broly se va el fin de semana para España ya lo dijo públicamente para estar con su papá con su familia hay un temita ahí de salud del papá y que haces esperas a Broly y en el mientras tanto que haces porque el que tiene que venir tiene que venir ponerse a dirigir y empezar a generar resultados inmediatamente porque si vos bien podés esperar y decir bueno sabes que arranco el clausura con Broly por poner un ejemplo estoy simplemente elujurando y te quedan 5 partidos en el intermedio y quien te dice que en 5 partidos como viene Bertapel adelante de Gali Bertapel no lo termine pasando como un poste Nacional no lo termine pasando como un poste a Peñarol y arranques el intermedio con técnico nuevo pero ya abajo en la tabla anual como hacer después para recuperar entonces no es tarea sencilla este es el mejor momento para Broly para llegar a Peñarol este momento de Peñarol es el ideal para que Broly llegue porque el fútbol tiene esto te abrazan porque sos campeón y en 3 meses te cagan aputeadas porque no ganas un partido bueno hace 40 días Alfredo Daria fue campeón de la apertura 40 días pero con una diferencia fue campeón de la apertura y la gente igual entendía que tenía que salir ¿por qué? porque concomitantemente en el ámbito internacional Peñarol estaba concretando la peor campaña o de las peores de su historia con el propio Ares en la conducción técnica entonces esto es un tema este lo vamos a abordar en un ratito nada más algo más contador y escuchamos la palabra de Barito González no este también decir que obviamente que quemó un montón de juveniles el manejo de las formativas o de los futbolistas de las formativas no fue el adecuado y más allá de eso que tampoco lo iba a pegar a Lima por lo que fue el partido frente a River más allá de que yo creo que en algún gol hay responsabilidad del golero pero está claro que el problema no estaba en el arco digo porque durante todo sobre todo la Copa Sudamericana y un montón de partidos en el ámbito local se le cayó a a Thiago Cardoso y la realidad es que en su momento hizo su autocrítica porque tuvo responsabilidad de repente en algunos goles pero la realidad es que el problema no estaba ahí y quedó claro en el partido este de ayer es que el problema no estaba ahí